Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy, pero muy bien. Bienvenidos a una receta más de Ana Ala Mexicanísima, su canal. Vamos a hacer el día de hoy un delicioso atole de elote que queda exquisito, así que vámonos con los ingredientes. Para nuestros ingredientes vamos a necesitar un elote grande desgranado, medio litro de agua, una lata de leche evaporada de 365 mililitros, dos cucharadas de harina de maíz o de maseca, o también puedes utilizar un poquito de masa de la tortillería, una rajita de canela, un poquitito de piloncillo, una cuchara de vainilla y vamos a necesitar azúcar la necesaria. En la olla voy a poner el medio litro de agua, la vamos a poner en la misma olla para no ensuciar tanto trasto, le voy a poner el poquito de piloncillo, le voy a poner la canela y le voy a poner los granitos de elote y los voy a dejar a que hiervan y que se nos cosan nuestros granitos de elote. El piloncillo, ¿por qué tan poquito? Porque nada más quiero que le dé el saborcito a nuestro atole. Así que dejamos a que hierva y se cosa. Ya que tenemos listo y cocido nuestros granitos, está caliente, entonces no lo voy a licuar con este líquido caliente. Lo que voy a hacer es que voy a colar y todos los granitos de elote junto con mi canela los voy a echar al vaso de la licuadora vamos a sacar el que se nos queda aquí en la olla a ver si ahí ven y voy a ponerle la leche evaporada la canela no se la quite sino que se va a colar junto con la canela le ponemos la leche evaporada y le voy a agregar la maseca o la harina de maíz voy a agregar la harina de maíz y voy a licuar ya que licuamos vamos a vaciar voy a enjuagar el vaso de la licuadora con el agua que le quitamos a los granitos de elote enjuagamos el vaso y vamos a dejar a que empiece a hervir ya que está hirviendo le voy a agregar una taza de leche le voy a agregar la vainilla movemos ya que está hirviendo vamos a probar y vamos a ver que tanto le hace falta de azúcar porque recuerden que nada más le pusimos el piloncillo para que le de un ligerito sabor nada más a piloncillo pero obviamente no endulzó lo suficiente le vamos a agregar un poquito más de azúcar movemos y que siga hirviendo ya hirvió ahora sí que vamos vamos a probar queda como que con un tono medio cafecito pero es por el piloncillo y por la vainilla ve nada más ve nada más que delicia vamos a probar ahora sí a probar este delicioso atolito de elote que huele delicioso tiene tiene un olorcito muy suavecito mmm sabe delicioso un sabor delicado delicado pero exquisito mmm para esta temporada de lluvias que ya está no hay más que un atolito delicioso como este así o más delicioso te rinde aproximadamente como un litro litro y medio y está exquisito espero que se haya gustado se les olvide de suscribirse espero sus comentarios les dejo en la cajita de información la receta todos los ingredientes y otros otros este otras recetas de atole para ver que puedan escoger sin más por el momento que tengan un día fantástico sensacional se les alijere abur 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 Gracias.